¡No, espera! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! ¡Sí, llegó! Y bueno, ya estamos en la recta final, el antepenúltimo video de esta serie de mi top 100 juegos de todos los tiempos. Vámonos del número 30 al 21. Yo sé que ya muchos están esperando, así que de una vez a darle. En el número 30 tenemos uno de los juegos que más he disfrutado. Estoy hablando de la granja. En la granja vamos a estar manejando toda nuestra granja, decidir qué rutas para la victoria queremos estar siguiendo, cuáles vamos a abandonar y todo esto se va a llevar a cabo con un manejo de mano muy interesante en el cual tus cartas son multifuncionales, las puedes usar como habilidades permanentes muy buenas durante el juego para mejorar tu ingreso, para mejorar tu propia cosecha. También las puedes usar como pedido, pero usarla de una forma significa que la estás sacrificando de usar en las demás formas. Esa pequeña toma de decisión, cómo vas a juntar una habilidad con a lo mejor los ingresos o los pedidos que estás haciendo para tener un mejor motor que los demás jugadores. Al mismo tiempo tiene mucha toma de decisión porque pues algunas de tus acciones las van a dictar los dados, entonces tienes que ver si omitigas ese azar, cómo le haces para irte adaptando. También los pedidos que vas a hacer te van a permitir tomar presencia en el mercado y eso puede que le rebates puntos a los demás jugadores. Además de que pues la edición de lujo trae todas las expansiones y ustedes saben que a mí me encanta ese tipo de cosas porque puedo personalizar el juego como más me guste. Pues si lo quiero asimétrico puedo meter la expansión de las damas de la granja. Inclusive, inclusive mi Nemesis Felt tiene una expansión ahí que yo disfruto bastante que le da todavía otro uso a los dados, lo cual pues acabo disfrutando. Entonces es un juego que sí o sí va a estar muchísimo rato en mi ludoteca y además uno que creo que todavía no termino de sacarle todo el jugo posible. En el número 29 volvemos a un jueguito que tiene muchísimas expansiones, Clínic. En Clínic vamos a estar a cargo de administrar nuestra propia clínica, nuestro propio hospital, contratando gente, ampliando el espacio, creando nuevas oportunidades para puntuar de acuerdo a las enfermedades que van apareciendo. Pero también tenemos que temar varias decisiones en cuanto al manejo de espacio porque necesitamos estacionamiento, necesitamos tener los consultorios, necesitamos tener dónde poner a los demás trabajadores que estemos contratando y por si esto no fuera poco, la toma de decisión no termina ahí ya que al final de cada ronda tenemos que decidir si usamos el dinero que sacamos para comprar puntos de victoria que es como ganamos o nos aguantamos y los conservamos para tener más dinero durante la siguiente ronda. Ese tipo de decisión me gusta mucho en este juego y si le sumas el hecho de que hay un montón ononal de expansiones que puedes estar agregando como pequeños modulitos, de repente puede haber zombies, de repente puede haber un incendio, puedes tener a tus perritos y tener que limpiar todos sus desechos que van dejando por tu hospital. La verdad es que es un juego que pues termina siendo muy personalizable y ustedes saben que eso para mí, híjole, se lleva puntitos extra y yo lo disfruto bastante. En el número 28 dejamos un ratito las expansiones y nos vamos por un juego que parece muy muy aburrido, parece una java de Excel. Sin embargo, Beyond the Sun es un jueguito de colocación de trabajadores muy interesante ya que en el tablero vamos a ir avanzando en las tecnologías que vamos desarrollando, permitiéndonos descubrir nuevas tecnologías, creando diferentes combos, creando diferentes interacciones y esa partecita de por qué rama te vas a ir, te vas a ir por la militar, te vas a ir por la diplomática, sumado a un manejo de recursos que la verdad es muy interesante con un movimiento en mapa para estar conquistando planetas que al mismo tiempo te van a dar una que otra habilidad extra. La verdad es una chulada de juego, en especial si están buscando un jueguito que les dé algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en los euros, ese árbol de tecnología, las decisiones, la verdad es que se aprecia muchísimo, es un juego que yo disfruto mucho y que la verdad les recomiendo ampliamente. En el número 27 otro jueguito de Vita la Cerda, yo sé que ya no es sorpresa para nadie, en esta ocasión vamos a hablar de Kanban EV. En Kanban EV vamos a ser nosotros mismos como unos trabajadores en una planta de construcción de automóviles, tenemos que hacernos cargo de las gestiones de los diferentes departamentos, construir los carros, proveer las partes, estarlos probando, asegurarnos de que los diseños sean buenos, todo eso con un sistema de colocación de trabajadores que la verdad me gusta mucho, solamente tienes un trabajador, vas a decidir a qué departamento ir a trabajar y dependiendo del orden de arriba abajo se van a ir desarrollando las acciones, obviamente siendo un juego de Vita la Cerda todas las acciones están entrelazadas, vamos a estar juntando diferentes cosas, persiguiendo objetivos para poder platicar durante la junta y presumir nuestros logros y pues que nuestra jefa Sandra no nos despida y al final del juego quien tenga más juntos de victoria dependiendo de cómo le haya ido en sus días de trabajo en la empresa va a ser el ganador. Kanban EV es uno de los juegos de Vita la Cerda que yo creo que es más fácil de explicar cómo jugar, no tanto de entender y de aprender, pero sí al ser muy temático y todas las acciones al estar en línea de producción precisamente, hace mucho sentido el orden de las acciones que tienes que hacer para cumplir los objetivos que estás buscando. Eso sumado a una producción muy muy bonita, la verdad es que hace que me guste muchísimo y además Kanban fue el primer juego de Vita la Cerda que aprendí y es realmente el primer juego pesado que me puse a aprender y a jugar, así que tiene un lugarcito muy especial en mi corazón. Y porque no vamos a dejar las temáticas geniales ni los euros nos vamos a Freda Porter el cual es un jueguito euro económico algo pesadito sobre diseño de modas. Vamos a estar participando en diferentes concursos de moda, vamos a estar administrando nuestro propio personal, vamos a contratar modelos, vamos a contratar a lo más importante a un contador porque en este juego el dinero es como vamos a estar sacando la mayor cantidad de puntos de victoria, tenemos que administrar bien nuestra compra de hilo, qué conjuntos de ropa vamos a hacer, qué colecciones vamos a crear. Es un juego que pudo haber tenido cualquier otra temática, pero agradezco que hayan mantenido la temática de moda, no es una temática muy común, eso lo hace resaltar en mi ludoteca y además le ayuda muchísimo que sea un juegazo. Ahora nos vamos al único juego de la serie de West Kingdom que está en esta lista y estoy hablando de Biscounts of the West Kingdom. Biscounts of the West Kingdom me gusta mucho su sistema de rondel para hacer las acciones y al mismo tiempo el manejo de mano que vas a estar haciendo para decir qué carta jugar, cuál es ir empujando en esa secuencia que vas a estar haciendo para tratar de armar un mini combito con las tres cartas, al menos por ese turno. La verdad me gusta mucho ese rompecabezas de cuál de las rutas de la victoria vas a perseguir, te vas a hacer muy bueno en libros, vas a tratar de dominar el castillo, vas a construir un montón que te va a dar todavía más ventajas, vas a estar administrando bien los combos que estás haciendo en tu tablerito con las cartas que vas consiguiendo y la verdad yo le puse todas las expansiones y simplemente agregan más a la toma de decisión. Es un jueguito que la verdad yo disfruto mucho, quizá no es el más popular de la trilogía, pero es sin duda mi favorito de ella. En el número 24 volvemos a Vital Lacerda y ahora nos vamos a On Mars. Es un juego que es Vital Lacerda diciendo ahí está todo lo que sé de los juegos pesados, lo tienen todo, tienes una libertad increíble. Es uno de los poquitos juegos de Vital Lacerda donde realmente vas a estar creando un motor. No hay una secuencia tan predeterminada, sino que tienes muchísima libertad, te vas a los edificios, vas a explorar, vas a construir, vas a desarrollar tecnologías, vas a mejorar tu hábitat. Me encanta como todo lo que estás haciendo de todas formas involucra a los demás jugadores. Caminos que tú vas despejando, ellos pueden construir, se pueden aprovechar de las tecnologías que tú estás haciendo, los edificios que están haciendo pueden mandar sus científicos. La verdad es un juego que sí, es muy muy pesado. No es un juego que vaya a ser fácil de aprender, ni siquiera es un juego que se puede explicar rápidamente, pero es un juego que una vez que ya dominas bien cómo funciona, puedes empezar a explorarlo y disfrutarlo bastante. Tal parece que este bloque es el bloque de los euros, porque nos vamos con el número 23, con Obsession. Obsession se va a desarrollar durante la época victoriana en Inglaterra. Vamos a tratar que alguien de nuestra familia se case con alguien de la familia más influyente de Inglaterra. Esto lo vamos a estar haciendo con un manejo de cartas, vamos a estar juntando varias losetas que van a ser espacios para mandar nuestros trabajadores, los cuales literalmente son trabajadores que van a proveer servicios a las cartas, que van a representar invitados. Todo esto para tratar de conseguir prestigio, dinero y al mismo tiempo estar atrayendo a los hijos de la familia más prestigiosa, para que se enamore de alguien, no importa de quién sea, de nuestra familia y nosotros pues todavía subamos en el renombre. Si la temática de este juego no te llama la atención, híjole, creo que no va a ser un juego para ti. Pero si te picó el interés, créeme que es muy temático. Estás jugando una carta que te va a dar muy mala reputación, pero te va a dar bastantito dinero. Es una persona chismosa que te va a permitir meter chismes a los demás para que bajen un poquito de reputación, pero al mismo tiempo eventualmente vas a querer correrlo porque ese tipo de personas no las quieres en tu casa. Vas a estar haciendo las actividades súper presuntuosas, como ir a un baile con no sé cuántas personas, con un montón de sirvientes. La verdad es un jueguito que si te logras meter a la temática, lo vas a disfrutar todavía más. Además de que es un juego de colocación de trabajadores muy, muy bueno. En el número 22, un jueguito que a muchos de ustedes les gusta y a muchos de ustedes también lo odian, Wingspan. Wingspan me encanta, su creación de motor es muy divertida. Vas a estar jugando los pajaritos, vas a estar activando toda la fila. Mientras más pajaritos tengas en la fila, más acciones vas a poder hacer. Entonces estás tratando de que las acciones se vayan encadenando, permitiéndote obtener más puntos. Hay diferentes objetivos, hay una variedad increíble de pajaritos. Todas las expansiones meten muchísimas más cosas que yo la verdad disfruto en el juego. Sí, ya son un montón de cartas, pero me conocen y saben que esa es parte de lo que yo disfruto, el estar explorando, que cada juego me dé un rompecabezas diferente. Cómo estar jugando los pajaritos, con qué estrategia irme, a lo mejor poner huevos, a lo mejor aprovecharme de los carnívoros. Si bien Wingspan no es un juego perfecto, es uno que yo disfruto bastante, está muy bonito en mesa. Y la verdad es que la variabilidad que tiene lo mantiene muy muy rejugable para mí. Y nos vamos con el último juego de esta lista, el número 21, 31st State. En este caso voy a hablar de la Ultimate Edition, que ya trae todas las expansiones. Lamentablemente me quedé con la versión retail, así que no tengo todas las promos. De todas formas, en este juego vamos a estar a cargo de nuestra propia facción post-apocalíptica. Vamos a desarrollar nuestra propia sociedad, creando cadenas de producción, también creando algunos monumentos, algunas acciones. Y desde luego, pues con la temática post-apocalíptica, vamos a estar saqueando a nuestras propias cartas que vamos a ir descubriendo. Y al mismo tiempo, también podamos estar afectando a los demás jugadores, saqueándole sus localizaciones, para que tengan la vida un poquito más difícil, por si no fuera lo suficientemente radioactivo ya, el mundo post-apocalíptico. Lo que me gusta mucho del juego es que tienes cartas multiusos, vas a estar jugando una carta y tienes que decidir con qué recurso lo vas a pagar, dependiendo del recurso que uses. Es la función que va a tener la carta, toda la creación de motor que puedes hacer en tu propia civilización. Y además, todas las expansiones pues agregan un pequeño giro de tuerca que no cambian el juego, pero sí te dan otras cosas que explorar. La verdad es un juego que, si te gustan los juegos de cartas y creación de motor, es uno que yo recomiendo muchísimo y es el último de esta lista. Pero estamos muy cerca de descubrir mis 20 jueguitos favoritos de todos los tiempos. Entonces, comenta aquí abajito cuál de estos juegos te gusta, cuál prefieres, cuáles no te han gustado, de cuáles te gustaría saber más. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!